en el Senado de la Nación, que es la representación de las provincias. Y me parece muy bueno este tipo de encuentros que tenemos. Primero para intercambiar información, y aparte de eso, como esto está transmitido para el pueblo argentino, como el pueblo quiere saber de qué se trata, me parece buena esta caja de resonancia para escuchar y para poder también considerar los temas que preocupan a nuestro país. Nosotros estamos por dar tratamiento mañana a un proyecto que genera un fondo para poder pagar el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente que queremos sancionarlo mañana, y el pueblo tiene que saber lo que está pasando, a veces no tenemos la difusión que corresponde. Pero bueno, nosotros tenemos dos visiones en la Argentina que son distintas absolutamente. Una a lo que le llaman el populismo, que fue nuestro gobierno, en el tiempo de Néstor y de Cristina. Y después está el gobierno que nosotros vimos también, el gobierno anterior. El tema es que hay un sector que no quiere que se hable del pasado, pero es necesario que sepamos cuáles son los errores que cometimos para no volverlos a cometer. Y también es necesario comparar las diferentes políticas para saber el resultado de uno y el resultado de otra. Y si hablamos, por ejemplo, de nuestro gobierno populista, hay que entender que nosotros recibimos, cuando Néstor llegó al país, a gobernar el país, un endeudamiento del 167% del PBI. Acá está Claudio, que es economista, que lo conoce, 167% del PBI de endeudamiento, una desocupación que rondaba el 23%, 14 monedas, 14 monedas, y la caída del gobierno de la Alianza, que causó un daño fuertísimo a la economía nacional. Un daño fuertísimo. Bueno, de eso hubo que recuperarse. Renegociar el endeudamiento público nos llevó prácticamente casi todo el gobierno nuestro, en constituciones dignas, porque cuando Néstor dijo, no voy a entrar, no vengo a la Casa de Gobierno para dejar afuera las convicciones, dijo, nosotros vamos a pagar si crecemos. Si no crecemos, es imposible hacerlo. Por eso comprometió, dice, si crecemos un 2.5 del PBI en ese momento, hicimos la renegociación en el año 2006, que alcanzó más del 70%, y después en el gobierno de Cristina, que alcanzó prácticamente el 93% y quedó el 7%, para que también estábamos en proceso de renegociación, pero que no pudimos terminarla a tiempo, porque estaba una cláusula que decía que si nosotros en ese tiempo renegociábamos, renegociábamos, teníamos que volver prácticamente a la negociación cero. Pero cuando termina nuestro gobierno, cuando termina nuestro gobierno, ¿cuál fue el resultado? El 40% era la relación deuda PBI, y de ese 40%, el 50% estaba en pesos, y el 50% estaba en dólares. O sea, estamos a un paso prácticamente de la independencia económica del país, dicha por ellos mismos. El gobierno populista llegó a tener ese nivel de endeudamiento. El gobierno populista llegó a tener un índice de desocupación del 5.9%, y después un tema central, que fue la recuperación del sistema previsional argentino, las FJP, que las FJP le daban 300 pesos, el gobierno tenía que pagar más de 400 pesos para llegar a la mínima, y el Fondo de Garantía Sustentable, que estaba prácticamente al servicio de un grupo de privilegiados, y que financiaba a un grupo de privilegiados, y que por eso, obviamente, que la decisión de la Presidenta fue traerlo a la administración pública. Nosotros llegamos a tener el sistema previsional más importante de Latinoamérica, una cobertura mayor al 90%. Los ingresos del sistema previsional más importante de Latinoamérica en ese tiempo, cuando se va al gobierno populista era el ingreso más importante. El sistema previsional sin déficit y el Fondo de Garantía Sustentable a un valor de 70.000 millones de dólares aproximadamente, que trabajaba en el tema de las obras estratégicas que el país necesitaba para el desarrollo económico y social, que aumentaba el empleo registrado, y por eso mejoraba el tema del sistema previsional, porque dicen que la ecuación exacta es 4 a 1, y en ese momento no estaba dando esa situación. ¿Verdad? Bueno, en síntesis, el resultado del gobierno populista era una recuperación económica importante. Teníamos, sí es cierto, un déficit que estaba en los servicios públicos y que afectaba obviamente el sistema económico nacional. Bueno, cuando llega el gobierno de Macri, ustedes saben las medidas que tomaron. Primero devaluación, después dolarización de los servicios, ¿verdad? Y todo eso influyó obviamente en el sistema económico. ¿Resultado de ese gobierno? Endeudamiento catastrófico para el país. Más de 100 mil millones de dólares en forma directa. Y en el Banco Central, acá también tenemos otro economista, una base monetaria al 84%, eso fue lo que recibimos, una desocupación aproximadamente del 12% y una economía paralizada y un país en default. Eso fue lo que generó esas políticas públicas. Que ahora dicen que van a volver para hacerlo igual, pero más rápido. Imagínense. Imagínense. Dicen que quieren volver porque es el mismo equipo. Seguramente van a cambiar algunos nombres, pero es el mismo equipo que vuelve para hacerlo igual, pero más rápido. Dicen, imagínense ustedes lo que va a hacer con el país y cómo quedó el país. Obviamente que el resultado final fue el endeudamiento del Fondo Notario Internacional y un crédito a 100 años. Un crédito a 100 años. O sea, acá solemos decir en el bloque que hay gente que todavía no nació en la Argentina y ya debe. Esa fue la irresponsabilidad de ese gobierno. un crédito a 100 años. Un crédito que obviamente este seriamente perjudicial para el país. Esos son los grupos concentrados que tiene la República Argentina y que cuando toman el poder le importa muy poco el problema social, el problema del empleo, el problema de la gente común, probablemente. Hay que luchar contra todo eso y obviamente en una desventaja en el sentido de la cobertura mediática y judicial que tiene, que es impresionante. es impresionante realmente. Entonces, nosotros en la bicameral de deuda que hemos trabajado, pedimos el informe al Banco Central, ya tenemos el informe al Banco Central, pedimos la Comisión a la Oficina Anticorrupción, ya la tenemos, pedimos la Comisión a la AFIP, ya la tenemos y le encargamos a la Auditoría General de la Nación la Auditoría sobre el tema de la deuda externa que es la asistente técnico del Congreso, ¿verdad? La asistente técnico del Congreso y obviamente tienen que entregarnos el informe de la Auditoría General de la Nación sobre la deuda, sobre el Fondo de Garantía Sustentable, la utilización del Fondo de Garantía Sustentable y sobre el manejo del Banco Central. Tres factores que utilizaron para destruir la economía nacional, ¿verdad? Después de haber destruido la economía nacional, vienen a los seis meses acá y dicen, bueno, este gobierno no tiene, estamos ya en plena pandemia y dicen, ¿cuál es el plan económico del gobierno? ¿Qué les parece? Primero, la emergencia, la gente que se está muriendo. Acá tuvimos todo tipo de obstrucción con el tema de las vacunas. Las vacunas salieron por el esfuerzo de nosotros porque se oponían prácticamente a todo y votaron en contra de la ley varios. Entonces, después preguntaban cómo era el tema de la vacuna, de la vacuna que votaron en contra, que fue indispensable para la recuperación. Gracias a Dios estaba la vacuna, porque antes yo siempre digo que son héroes los del sector de la salud que han trabajado a veces sin, ningún tipo obviamente de protección para salvar la vida de mucha gente. Hasta que llegó la vacuna, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis y todo el grupo de argentinos que trabajó al servicio de la emergencia para poder recuperarnos. y aparte de mostrar lo importante de la presencia del Estado, porque sin el Estado al que tanto desnotan, no hubiésemos tenido, las empresas públicas fueron asistidas por el Estado, las empresas públicas, ahora el presidente cometió un grave error, declaró servicios públicos las TIC, por supuesto que a partir de ahí no hay nadie que le perdone nada, no hay nadie que le perdone nada. Entonces, ¿quiénes son los responsables de todo el problema? La política. El Congreso no representa el 1% del gasto del presupuesto, no es la política. Acá el problema es que si queremos la independencia económica de nuestra patria, nos va a llevar un largo camino después de la gestión que tuvimos, porque la independencia trae soberanía política, la decisión en el concierto de las naciones, en las 200 naciones que tiene el mundo y nuestra visión, Perón decía lanzamos desde aquí para el mundo esta nueva visión simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y si el justicialismo dice no llega a gobernar en el tiempo de la civilización universal, esa bomba que tienen guardados los imperios va a ser una buena solución para el planeta. Bueno, ahí están los imperios amenazándose a ver quién tiene la bomba más fuerte, en vez de sentarse a ver que el problema de la tierra, el problema de la ecología de la tierra, de la casa común es un problema grande que estamos teniendo, el cambio climático es un problema grande que estamos teniendo, el proceso industrial que estamos teniendo, los procesos industriales sin mirar el daño a la tierra, al agua, al aire, ¿verdad? En vez de ponerse a discutir eso están viendo a ver quién tiene el arma más grande y no sabemos quién tiene el arma que no existe, que va a destruir más el planeta y se están poniendo de acuerdo a quién va a destruir más, y la civilización humana es una sola, ya vimos, ya sabemos, Daboyager dice que hace 40 años que está recorriendo el espacio y no encontró ninguna señal, o sea, que hasta ahora somos únicos. Entonces, yo creo de que realmente la Argentina necesita esto que decía Perón, gobernar es dar trabajo, pero no cualquier trabajo, trabajo digno y trabajo con salarios dignos y la mejor economía es salarios, trabajo digno y salario justo y precio justo. Entonces, nosotros tenemos la bendición de tener todo tipo de producción, la Argentina tiene un territorio que debería ser una de las potencias del mundo, pero hubo un sector al sector, como le decían, el cipallaje al servicio del sistema exterior que en su egoísmo, en su ambición desmedida solamente juntan riqueza que nunca la van a gastar, juntan riqueza que nunca la van a gastar, mientras que hay gente que sufre necesidades básicas en la salud, en la educación, en el empleo, en la vivienda, bueno, y obviamente que ese es nuestro trabajo, alcanzar esa justicia social. Por eso, estamos reunidos con las compañeras, los compañeros, para el que quiera oír que oiga, como decía, el que tenga oído que oiga, decía Jesús, y Perón lo replicó, decía, el que quiera oír que oiga, y el que quiera seguir que siga. Entonces, nosotros estamos en ese trabajo, ni un milímetro nos movemos ahí. No es fácil la lucha, porque obviamente que hay enemigos adentro y enemigos afuera. y el enemigo de afuera, ¿qué hace? El enemigo adentro y el enemigo de afuera ¿qué hace? Desprestigia a quienes piensan distinto, desprestigia. Desprestigia, atacan en forma masiva y le ponen la foto y le desprestigian y están dispuestos a decir cualquier cosa con tal del manejo del poder. No es fácil la lucha, ¿verdad? No alcanza con ser buenas personas. Bueno, ¿para qué vamos a ir lejos? Al Papa le atacan todo el día, al Papa le atacan todo el día. Imagínense ustedes que si esto hacen como decía Jesús con la leña verde que será con la leña seca. Así que bueno, el trabajo que tenemos no es fácil, no es fácil. Cuando se discute dinero no es fácil. A Dios o al dinero, a la ideología o al dinero, bueno, hay gente que elige un camino o que elige el otro. Así que le agradecemos realmente que estén presentes, se va a pasar una diapositiva de la visión que tenemos, va a explicar el senador Parrilli y después, obviamente, vamos a dar el uso de la palabra a los que quieran hacer uso de la palabra, esto está transmitido para todo el país, ¿verdad? Y obviamente, después la compañera vicepresidente del interbloque, Anabel Fernández Agasti, va a cerrar. ¿Querés decir algo? Bueno.